Música Llegué, llegué, a la empresa de las camiones puertas La calidad, el peso a la calidad Aquí se venden plantas, electrodomésticos de la casa Aquí se venden plantas, electrodomésticos de la casa También se venden carros, que que, también en carro Llegué, llegué, 27 de febrero, esquina en uñas de Cáceres Compresores a dicen, a los que saben elegir Tenemos carros japoneses, los más bajos de interés Que la luz se tiene loca, cómpete una cubota Hay de todo, Pocotón Son los que se venden en Japón Son los que se venden en Japón Son los que se venden en Japón Así no es ¿Y cómo es? ¡Tokio Motor!